Tiene todos los sabores del África Primitiva Tiene todos los sabores del África Primitiva Pero dime los tambores porque el tambor fue mi vida Pero dime los tambores porque el tambor fue mi vida Si me lleves como hermano al tambor del tambor El hijo de Obajara ya se contentó Si me lleves como hermano con tu mano al tambor El hijo de Obajara ya se contentó 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 Vengo con el mi pasado ronzo Para que hagas el tanto En el piano Jimmy López Juega Jimmy El hijo de Obajara ya se contentó El hijo de Obajara ya se contentó El hijo de Obajara ya se intentó Ladies and gentlemen, I want to feature a bonga we call him Tito. 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 We call him Tito.